La caberna Mami yo tengo el timón 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 Wow blanquito y esa ranguea La cara bonita grande de atrás La perfecta pa' hacerle cuchupla Bájala pa' acá pa' que conozco a Barulá Miro en el cielo, sabes que voy a matar No me digas que tú no eres de na' Que bajaste en paquete y sin placa tra' Y te quedaste mirando las 90 calibra' Cuchupla, 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 fla, fla, fla Te quedaste mirando las 90 calibra' Cuchupla, cuchupla, fla, fla, fla Te quedaste mirando las 90 calibra' Calibra, bla, bla, bla Te quedaste mirando las 90 calibra' Calibra, bla, bla, bla Te quedaste mirando las 90 calibra' Mami, yo tengo el timón Mami, yo tengo el timón Tengo el timón Tengo el timón Mami, yo tengo el timón Mami, yo tengo el timón Mami, yo tengo el timón Tengo el timón Mami, yo tengo el timón Desde carajito se me cae el pantalón El timón porque nací en un callejón Y ando atrás de mis patas de jabón Comprende el boli, lo arma también Él lo prende y me lo pasa a mí Si me sube el key, me imagino pa' ti Te freno con el aroma que mandó mi tía de Madrid Mucho bla, mucho bla, mucho bla Te quedaste mirando las 90 calibra' Mucho bla, mucho bla, mucho bla Te quedaste mirando las 90 calibra' Calibra, bla, bla, bla Te quedaste mirando las 90 calibra' Calibra, bla, bla, bla Te quedaste mirando las 90 calibra' Mami yo tengo el timón 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 Tengo el timón Bloy en la caverna El príncipe Baru, Baru Jack Carlos Carlos Bautista W Pocotó Sandy Grab El mimo de la película Mami yo tengo el timón 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 Que hacer ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ahí viene Baru Communications Mami yo tengo el sumo El Mami Mi tía, el baru o el mundo Mi tía, 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 tía El baru o el mundo Mi tía ¡Llega de rapita! Baila, tipea Baila, tipea Baila, tipea Olita y dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Tipea Baila, tipea Baila, tipea Baila, tipea El baru o el mundo Mi tía